Música Cuidense mucho Quiero hacer una directa Quiero hacer una directa hoy porque hoy yo tengo que Hoy yo tengo que desbordarme de la buena Hoy tengo que desbordarme de la buena Ayer nos metieron con apagones De las 9 de la mañana Hasta las 7 y pico, casi las 8 de la noche Un día entero de apagón Ya no son 6 horas programadas Ya no son 6 horas para cada lugar Ya no son 6 horas Ya ahora son casi que 24 horas de apagones 24 horas de apagones Ya la situación Mira yo me paro un día hoy y digo Ay por favor mi gente no salgan a la calle No que no pongan el muerto Pero según me da la taranta digo Sacan pa la paz Pa la calle Sacan pa la calle Que ya es solo de mar Sacan pa la calle Sacan pa la calle Que no es ni dengue Que sabe Dios que carajo es Está bueno ya Intervención humanitaria Yo no sé Que es paro nacional Ni que es paro nacional Cubano Salte pa la calle Ya está bueno ya Ya está bueno ya Ya está bueno ya Salte pa la calle Y no sea tan cobarde Coño Lucha por tu libertad Lucha por tu independencia ¿Dónde está la sangre del pueblo de Cuba? ¿Dónde está? Apagones y apagones y apagones No hay petróleo No hay petróleo Estás mirando a la cara ahí El estado represor este Que si tiene todo activado Papá represión 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 ¡Gracias!